Cuando el país no puede más, ni sabe por dónde caminar, hay que volver a unirse y tomar la decisión. Ya no podemos esperar, tenemos que colaborar, y resolver nuestros problemas, unidos de verdad. Hay que tomar la decisión, para poder levantar al Ecuador, y el hombre que puede hacerlo, es León, Febre, es Cordero, unidos en un abrazo, con León si se puede. Hay que tomar la decisión, para poder levantar al Ecuador, y el hombre que puede hacerlo, es León, Febre, es Cordero, unidos en un abrazo, con León si se puede. León, Febre, es Cordero. León, Febre, es Cordero. León, Febre, es Cordero.